Buenos días, amado Dios. Hoy es un nuevo día y es una nueva oportunidad para recibir tus bendiciones y para recibir ese tierno amor que tú siempre tienes para tus hijos. Desde que me levanto, quiero decir gracias por permitir que la luz de la mañana llegue a mi vida pues sé que no es solo un rayo de luz sino que son una manifestación de tu poder y tu grandeza de que tú estás siempre a mi lado desde que amanece. Por eso te pido que me sigas acompañando por el resto de este día cada hora, cada minuto, cada segundo que no me falte tu presencia que no falte esa bendición de saber que estoy protegido siempre a tu lado. Yo creo en tu palabra cuando dices que nunca me desampararás ni me dejarás solo por eso puedo hoy caminar en paz porque eres ese ángel guardián que me cubre bajo tus alas donde no puedo entrar en el peligro ni todas las cosas malas que se encuentran en este mundo no podría estar más agradecido contigo porque a pesar que no soy alguien perfecto y que ha fallado muchas veces tu amor es perfecto para mí y para todas las personas que amo pues tú proteges todo lo que es especial en mi vida deseo que de este día sigan tus bendiciones de amor tu consuelo tu misericordia de cada día y de cada mañana me convenza más y más que seguirte Dios fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida no sé qué sería de mí sin tu amor y no me lo quiero imaginar porque deseo continuar siempre viviendo bajo tu amor ayúdame padre para que yo viva este día como si fuera el último para que aprecia todas las personas que están a mi lado y todas las bendiciones que tengo lo que me ayudará a valorar aún más mi vida te pido Dios Todopoderoso que bendigas y cuides a mi familia mi esposa mi esposo mis hijos mis padres y demás familiares protégelos en todo lugar y en todo momento para que también puedan tener un día lleno de paz y de felicidad gracias Señor por escucharme el día de hoy y por recibir las peticiones de mi corazón mi Dios y mi Padre te pido todas estas cosas en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo amén y amén y amén y amén